Hola a todos habla César de Memo Burger y hoy les tengo un first look de Red Man Night es un juego anime por si les gusta y pues ya les voy a explicar un poco solo ingreso mis datos y creo que ya bueno aquí tenemos dos servidores bueno solo es uno Daydream hay un servidor y un canal entonces vamos a solo damos ok bueno lo que trata este juego es que hay dos escuelas si ustedes seleccionan cual estar no sé si ustedes le han pasado que en el colegio en el que están o escuela como lo llamen hay una escuela rival siempre en los deportes o en las clases y siempre hay rivalidad pues en este caso tenemos o que es búho o dragones y pues como los dragones ya abundan en todos los juegos mejor vamos a ser uno de los búhos y están lo que eres en la town of hillbill entonces vamos a darle ahí ellos creen en el wisdom the emphasis learning bueno estos son como que los inteligentes esto tiene énfasis en combate pero vamos a darle ahí entonces vamos a ver pongamos el nombre de Chechar a ver si no está tomado bueno ya seleccionamos en el old school aquí están las clases que tenemos el gun circle el círculo de pistolas círculo de magia círculo de combate vamos a seleccionar a estas son las clases miren si ustedes seleccionan firing circle van a tener striker van a tener crash esta vez pues pucha tiene como un torpedo de un misil wolverine tenemos magic circle que pueden ser elementalista y christ y estos pistoleros pueden ser con esta pistolota o dúo vamos a hacerlo a vamos a hablar ahí podemos ser hombre mujer a pueden seleccionar la estatura más a lo pequeño vamos a hacer un mes y bueno las caras vamos a seleccionar la verdad sólo cambia los ojos y miren este tipo tienen dos o dos o dos o diferente de colores que se van a darle ahí cabello hoy miren este jaja que único o malo ahí vamos a enseñarle todas sólo tenemos ahí vamos a darle está bien sexy bien loco vamos a darlo de pelo negro y la muchachita que nos ponen va bueno este cabello nunca lo había visto en en los juegos es la primera vez está genial lo amable crear igual tu proceso que vamos a matar a los de la otra escuela ahora no vamos a ver cómo es la escuela de estos tipos porque son dos escuelas diferentes están en diferentes lugares entonces en el principio no creo que vayamos a encontrar jugadores de la otra escuela verdad y miren aquí parece el fantasmita de los ghostbusters ok ya estamos adentro del juego y aquí en serio con que ya empezaron a celebrar la navidad web y también un montón de hombres de nieve con un ojo que loco que lo que era bueno aquí dice mar marbo baro hay una batalla que se llama marbo y bueno aquí dice que esta escuela está la otra no entiendo ahorita no lo entiendo y por el momento si hay bastante jugadores miren 12 pasó uno corriendo quería 34 no no si tiene buena cantidad bueno aquí dice que no podemos mover con w sd auto no lo dejo es de mucha terminan a una misión con sólo moverme que loco pues si en un clip ahora dice que aquí para no traes que loco me dice que me lo quito ahora que me lo pongo el fin por peso pero aquí tengo una pistola equiparlo ahí estaré arqueando duos pistos porque tengo que encontrar el profesor creo que es este profesor ahí está y ahorita como que estamos en el campus de la escuela ahí está la escuela eh tengo que apresurarme y no se me va a acabar el recreo si hombre si es que hubiera suena bueno ahora dice que le encuentre tan fácil en un montón de flechitas en el piso sólo tengo que seguirlo podemos saltar también está bueno está bueno que pueda saltar hay aquí venden comida en el recreo el almuerzo y a ver si en este juego te pueden castigar y te mandan al aula de suspensión o como lo llamen está pinta está bien guapo en la gráfica también coloridas bien alineo si a ustedes le gustan los juegos de anime deberían de probar este solo pesa un giga un giga 1.1 entonces no es mucho find headmaster ahora tengo que encontrar el headmaster y bueno lo que quiero ver es que si hay el abrigo y no hay importa no importa no importa y solo tengo que seguir esta flechita para entonces vamos aquí está el master aquí está el director de la escuela y es joven que loco es bueno tener un director joven que uno viejo y amargado bueno es que me van a poner a seleccionar uno de esas dos o bueno ya vimos que se pueden tener monturas en este juego esas patinetas o esas cubres voladoras vamos a ver si me regalan una find a synergy refiller bueno vamos a ver qué es eso opa me estoy yendo para el lado equivocado aquí no me ha estado escucha esto parece una gasolinera vale bueno vamos a ver qué es que musiquita lo que nos pone vamos a hablar con esta chava otra vez got it ahora find student council member kevin tengo que encontrar a kevin ahora ay nos podemos mover con los flechitas del mouse también hey aquí está la clase de música jajaja y la educación física quiero ver y es que están regando las plantas este que es un estudiante ahora si vamos a pelear está bien está bien vamos a buscar play torieto ups que apreté el botón equivocado aquí dice using attack skills bueno estos son mis attack skills vamos a seleccionar uno seleccionando el dos boom wow que ricos son estas pistolas y le pegue a dos miren le este también viene tengo que matar tengo que conseguir steiner jenshaw pero tengo uno ahora van dos vamos a usar otro esquilo el tercero wow vieron eso salté y saqué una bazooka de la nada ya lo vamos a hacer otra vez pum que bien fíjense le pegan a a todos los monstruos que están alrededor de esa zona del target otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez le voy a pegar ay que loco que va a mapearle a los ah ya murió que bien que bien dale aquí dale aquí bum ahí está eh le pegue a los tres maté tres de un solo que bien ok ahora vamos a hablar con el eh aparecieron tres de los tres que maté aparecieron de un solo juntos porque murieron juntos bueno que hay que bueno porque que loco están estos skills no me la esperaba así mira otra vez vamos aquí están de tres en tres quieren morir en grupo paaa ahí está ahora otra vez a los tres ay no le pegue a la puerta no importa pum que es que los skills están bien buenos no me la esperaba así de estos skills que bien a los tres ah no le pegue a los dos ay no tengo rango vamos a darle aah otra cosa vamos a probar otra pistola uuuh a los dos los snipee desde aquí ay le estoy pegando al equivocado era este bueno ya murió ahora le falta este bueno lo que quería hacer ahorita es no no era eso pero era ay tengo una patineta bueno ya lo vamos a ver matemos a este primero ah si suena bueno es lo mismo solo que suena diferente ay me están bajando mucho la vida no es lo mismo 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 en una escuela que te dejen llevar pistolas va y están matando afuera en el campus bueno ahora que tengo tengo pociones vamos a activarlo vamos a activarlo bueno estas casas son para leo 5 que casi ah equipate la patineta pues ahí está que loco mire puedo saltar si también puedo saltar en la patineta bueno en mi escuela no dejaban llevar patineta no se si en la de ustedes se podía jaja vamos a decir podemos pelear en patineta si eso sería uy loco loco ay no se puede bueno vamos a pegarle a esto porque están ay no tengo maná ah ahí está ay le pedí al otro bueno que vamos a ver si puedo sentarme y descansar aquí dice tu encisa recoder bueno y esto es zip down ahí está ah no ahí está ya me senté bueno ahora sí me estoy curando creo pero muy lento bueno aquí ah tengo skill point vamos a ver a ver si consigo otro skill bueno estos son los comunes o sea sentarse a recoger toda papada gun circle bueno esto sí es lo que ocupo bazooka y esto que es power shot vamos a darle un punto también ¿cuánto tengo? tengo 6 puntos vamos a subirlo todo este ay es que quiero conseguir ese skill pero bueno bueno ya no puedo ahí tenemos emociones también las caritas pero eso ya no importa ok ya movámonos ya uy aquí podemos matar 3 de un solo si hombre como les dije ahora movamos un poquito más para atrás y usamos el skill otra vez la bazooka y pam murió 1 quedan 2 quedan 1 y murió que bueno el skill ese bueno aquí hay 3 también vamos a matar 2 3 yes ahora esperemos que carguen que se acerquen y los paa ahí están murieron vamos a recoger las cosas a mi nunca me ha gustado este icono siempre recuerdo las cosas andole click no sé por qué bueno ahora tengo que encontrar a aj y como tengo patineta ups perdón por el facebook que me olvido cerrarlo no importa no importa no creo que le afecte a ustedes bueno vamos a volar encima de esto ay vieron eso vamos a hacerlo otra vez a mi me tiene una tenemos un un ring para agarrarnos contra no sé si será pvp aquí esto sería bueno que vamos a ver que hay que hacer ahora bueno este juego de abrir por el momento me está me está gustando bastante está fácil pesa poco buenos skills buena música buena cantidad de gente en esta zona de principiantes no está mal no está mal bueno aquí dice hunt sprout a ver dónde están esos aquí están sprout bueno solo mato estos cinco y los dejo porque ya da el tiempo ay 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 sin vivo sin vivo por ahora ahora sí murieron este sí se aguanta BLOOM bueno como carguer esas snipers bueno el juego está divertido ojalá les haya gustado el gameplay por favor nos visitan en facebook ahí nosotros subimos variedad de cosas para entretener entretenerlos los videos también bueno nos dan like si les gustó se suscriben al canal y como siempre les digo no tengan like y nos veremos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima